Javier Barroso es nuestro candidato a diputado aquí por este distinto de Oaxaca. ¿Qué número distinto es, Javier? Es el número 19. Muy bien. ¿Por qué la gente debe votar por ti, Javier? ¿Por qué va a ser votar? Porque somos la mejor propuesta para la gente del 2019. Y sobre todo porque tenemos a raigo el trabajo que tenemos. ¿Tienes a raigo? ¿La gente te conoce? Así es. ¿Tú conoces a qué lugar? Completamente, al 100% somos de acá, del distrito. Y vamos a ganar esta elección el domingo 7. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Arriba Javier Barroso.